Muy bien, ¿cómo hacer para poder enfocarte en costo? O sea, ¿cuál es la clave? Yo sé que la pregunta más tradicional es esa que se refiere a Dionisio, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? Pero no la quiero abordar, no la quiero abordar, no quiero estar hoy día trabajando costo y gasto, eso da para otra sesión. Pero quiero partir del segundo punto, o sea, si nosotros llamamos un escalón para poder comprender la contabilidad de costos, el primero es costo y gasto, pero ya te dije, no lo voy a abordar, no sea más lo que esto que lo otro, eso lo abordaremos en una sesión posterior, no te preocupes, nos sigues en CPC Dionisio Canagua en Facebook, cada pena sale la sesión, a lo mejor me doy un tiempito más tarde para compartir contigo, pero no hay problema, como vamos compartiendo también. Pero voy al segundo escalón, el segundo escalón, si llamamos así una serie de escaleras para poder llegar a manejar costos, el segundo escalón está referido al tema o la palabra elemento. Ese concepto que se llama elemento, no solamente lo vamos a observar a lo largo de lo que es estados financieros, elementos de estados financieros, no solamente elemento en el plan contable general empresarial, sino también lo vamos a encontrar en el mundo de costos. La pregunta es, ¿cuál es la definición que nos plantea aquí Ralph Polimeni? Y qué podemos sacar de ello, de lo que vamos conversando. Así que he oído a la música ahí. Dionisio, ahorita vas a mostrar pizarra o algo. No, no, simplemente, con suerte, con un podcast, tengo los audífonos, me escuchas y ahí vamos a seguirnos trabajando. A ver, mira, los elementos de costo de un producto, ya, o sus componentes son materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Que creo que ese tema nosotros lo conocemos de memoria, lo conocemos de memoria, porque ya nos lo han encargado de reforzarnos hasta donde no se sabe el profesor de curso de contabilidad de costos en la universidad. Ahora, aguanta, Dionisio, disculpa, creo que te has equivocado, me dicen. Sí, has leído mal, Dionisio, me dicen. He leído mal. Sí, sí, a ver, ¿puedes leer de nuevo? Estoy leyendo la página 12 del Rivo de Ralph Polimeni con talía de costos. Dice, los elementos de costo de un producto o sus componentes son los materiales directos, mano de obra directa y otros costos indirectos de fabricación. Sí, justo, Dionisio, te has equivocado. Segunda vez que lees mal, ¿pero por qué leo mal? Porque los elementos del costo son materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación. A ver, vamos por partes. Primero me dices materia prima. Mira, es cierto, yo lo aprendí así también en la universidad. Lo aprendí, tu profesor no usó Ralph Polimeni. No, sí, por ahí tenemos, pero no le hacía caso. Al igual, mi profesor de costos también me mostró que el primer elemento del costo era materia prima. Pero enfocarnos hoy en día a afirmar que la materia prima es el primer y único elemento del costo es un error. Induce al error. Induce algo que hoy en día muchos profesionales tienen serios problemas aquí. ¿Por qué? Porque tienen problemas para trabajar costos de servicios, tienen problemas para trabajar costos en extractivas. Por ejemplo, imagínate una mina. Imagínate aquellas empresas en las cuales no adquieren ese primer elemento del costo, no adquieren la materia prima. A ver, por ejemplo, en el caso de una mina, en el caso del sector extractivo, imagínate, imagínate en el sector extractivo, ahí el contador, ahí está al fondo, el socavón. Entonces el contador, ahí está en el socavón al fondo. Sí, pues quiere trabajar el tema de los costos, ¿no? Tiene los costos. Entonces ahí es que saca ese concepto, saca ese concepto. Dice, ¿qué está haciendo el contador ahí va? Es que está esperando para ver si en el socavón el Mookie, el Apu, alguien le va a dar una factura. Claro, porque necesita factura para la materia prima. Claro que sí, necesita una factura porque la materia prima, porque nadie le regala. Y si le regala, con liquidación de compra, dicen, totalmente falso. El concepto de materia prima ya es algo muy arcaico, la verdad. Y muchos textos de costos todavía trabajan con materia prima. Y ese es el principal error conceptual que yo creo que hoy en día, no es materia prima. Es correcto, yo creo, estoy de acuerdo también. Bien, la administración tributaria también, al señalar que el primer elemento del costo son los materiales directos. Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. No gastos indirectos de fabricación, costos. Ya, porque estamos hablando de costos. Y ese es un error también que tiene la resolución 234-2006, una admira. Cuando nos plantea el registro de costos, nos habla de gastos generales de fabricación. Y yo me acuerdo de un colega me dice, pero Dionisio, si están trabajando ustedes los elementos del costo, ahora me estás diciendo que de pronto aparecen los gastos. No entiendo, me mareo. Un economista. Tiene razón, no sé, bueno, por suerte yo no lo diseñé. Ahí está. Tarea, resolución 234-2006. El día de ayer, si tú me sigues en Facebook, el día de ayer estuve hablando de esa resolución. Desde otra perspectiva. En los trípicos streams. Ya, entonces, perfecto. Entonces es costo, costo indirecto. No, Dionisio, yo aprendí así. Materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación. Yo también, yo también aprendí así. Pero no es así. Realmente es materiales directos, mano de obra directa y otros costos indirectos, no, costos indirectos de fabricación. A ver, acá, otra crítica a la posesión del libro. Otra crítica. A ver, vamos a ver. Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Dionisio, a ver, otra vez has leído mal. Otra vez he leído. Página 12, RAL Polimeni, contabilidad de costos, colega. Lo puedes encontrar por internet, lo puedes descargar en PDF. Es un clásico de la contabilidad. Un libro, a mí, personalmente, si me dicen, recomiendo un libro de costos, el que me cae más simpático es este. Hay otros. Orgern, yo me formé con el Ramírez, Ramírez, he oído de Ramírez Padilla, ya no me acuerdo. Orgern también. Pero a mí me encanta el de Polimeni, bueno, ahí está, con todo. Siempre hay algo que comentar, ¿no? Mira, mira. Otra vez, seguimos con elementos. Dionisio, ¿puedes leer nuevamente? ¿Sí? Estamos acá en una suerte de podcast con los amigos. Son las 11 y 49 de la mañana, 28 de junio del 2021. No te preocupes, no voy a usar pizarra, no voy a graficar nada. No es necesario que veas. Simplemente, Dionisio está con sus audífonos. Yo también pongo mis audífonos y sigo trabajando. Dionisio va conversando y vamos escuchando. Podcast. ¿Cuándo es un podcast? Es esto, prácticamente. Volvamos al tema. A ver, lee nuevamente. Me dice, a ver, página 12 dice, elementos del costo de un producto son materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Cuál es el error? Lo acabas de notar. Lo leo nuevamente. Vamos, materiales directos, mano de obra directa y otros costos indirectos de fabricación. De acuerdo a ello, yo podría inferir que solamente son costos directos la mano de obra y los materiales. Quiere decir que cualquier otro concepto no es costo directo. De hecho, el tercer elemento del costo, de acuerdo al Polimeni, son costos indirectos de fabricación. Lo cual no es necesariamente cierto. No es necesariamente cierto. Porque yo puedo tener otros costos que no son materiales directos, que no son mano de obra directa y que son directos. Podría ser una depreciación. Si yo tengo, por ejemplo, una máquina dedicada exclusivamente a producir un producto y yo estoy costeando de tal manera de que puedo identificar esa máquina con lo que estoy produciendo, Entonces, dale, es un costo directo. Entonces, la depreciación, ¿dónde la haría? ¿Dónde la colocaría? ¿En material directo? No. ¿En mano de obra directa? No. ¿En costos indirectos? Ah, no. ¿Sí? Error conceptual, ¿no? Error interesante. Interesante. Interesante, como siempre, revisando textos, analizando, conversando, viendo ese tema. Interesante. Pero hay otro término más importante que quiero trabajar contigo, que es el motivo del comentario. Ya estamos, son las 11 y 51 de la mañana. Por si acaso estamos en directo, en vivo y en directo. Con todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Si nos apoyas compartiendo la sesión, excelente. Sí, excelente. Si nos apoyas compartiendo la sesión. Y también, ahí, luego más adelante me avisan, ¿no? Es que acá, Dionisio, no tienes el bot. ¿El bot qué? El robot, ¿no? No tenemos el robot. No, no, este es el robot. Es directamente con un celular. No, de cuando en cuando vamos conversando. Cuando estás haciendo el podcast, como con celular. Vamos al tema. Elemento. La palabra elemento es muy importante en contabilidad. Y si nosotros no sabemos, no sabemos usar, entender el término elemento en contabilidad, estamos totalmente perdidos. Estamos totalmente perdidos. Porque si yo no sé distinguir un elemento del estado financiero, un elemento en el plan contable, un elemento en el costo, y un elemento dentro de cualquier sistema de información que se puede generar en la empresa, está perdido. Y, Dionisio, ¿dónde enseñan eso? Ah, buena pregunta, pues. Buena pregunta, buena pregunta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de ese tema, la palabra elemento, más adelante les comento en el chat, ¿ya? Más adelante, para no perder la dilación. La palabra elemento es un concepto que te permite ordenar, ¿ya? La palabra sí. Elemento es un concepto que te permite ordenar. Esa es la esencia del término. No entiendo nada. A ver, este caso siempre lo comento. A lo mejor te parece ya repetitivo porque lo uso mucho en talleres, lo uso mucho en sesiones. Elemento. Elemento. Cuando tú vas a hacer una mudanza de tu casa. Imaginar, Dionisio, no, yo vivo en mi casa, ahí me voy a quedar. Bueno, imaginariamente te vas a mudar de tu casa, ¿ya? Mira, metes toda tu ropa a dos maletas grandes. Ahí vas en el carro en la mudanza y se van las dos maletas grandes con la ropa. Con tu ropa. Y cuando llegas al nuevo lugar donde vas a vivir, te encuentras un armario. Te encuentras ahí un armario, pero un ropero, un ropero. Te encuentras ahí un espejo, tres cajones y un perchero para colocar ahí la ropa. Y tienes dos maletas de ropa. ¿Y cómo haces? Ah, está recontrafácil. Bueno, ¿cómo hago ahora? Primer cajón le voy a poner polos. Segundo cajón, ropa interior. Tercer cajón le voy a poner, pues, ropa deportiva. Porque dice un colega que es futbolista, no es futbolero. Ahí ropa deportiva. Y arriba los percheros hay mis sacos, mis camisas. Así dice el colega. Bueno, a ver, a ver, entonces tú has dicho ropa interior, polos, ropa deportiva y perchero para los sacos. Esos son cuatro criterios. Cuatro. Esos cuatro te van a servir de luz para ordenar, te van a dar luz para ordenar todo lo que tienes en las dos maletas. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo a eso? Lo ordenas. Para nosotros ordenar algo, para nosotros ordenar algo es muy básico, es muy esencial, es lo más importante. Que sepamos manejar el concepto de elemento. Cuando trabajo implementaciones de sistemas de costos, usualmente con contadores y con gerencia, usualmente uso ese término. Porque si no tienen idea de lo que es un elemento, olvídate. No se puede trabajar para nada. Ah, no, pero está fácil, el elemento es material directo más nuevo. No, no, no. Eso es el general. Pero cuando uno quiere trabajar ya a la medida, el elemento es un concepto muy importante. El elemento, por ejemplo, frente a... ¿Tú cuántas transacciones tú crees que realizan en tu empresa al mes? ¿Cuál es el número de transacciones? 150.000 transacciones, 20.000 transacciones, 80.000 transacciones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es el número de transacciones que tú vas a ver que se utilizan en tu empresa. La pregunta es, ¿cómo haces tú para encajar en un reporte que es tan solo una hoja? ¿Cómo la haces? ¿Cómo la hago? Muy sencillo. Necesito algún criterio para ordenar. Eso se llama elemento. Hay elementos de estados financieros, ya lo comenté alguna vez, en marco conceptual son cinco. Los elementos en los estados financieros son cinco, marco conceptual. Los elementos en el plan contable son... ¿Cuántos son? Son exactamente... Son exactamente diez. Y los elementos de costos, tradicionalmente hemos aprendido que son tres. Los elementos de costos para efecto tributario resolución 234-2006 son exactamente seis también. Otro es tres, otro es seis. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Eso es lo primero, yo creo. Que se le va a preguntar a cualquier profesional que tiene que trabajar costos. Tú, tú. Sí, tú que me estás escuchando. Bueno, eres estudiante, te salvaste. Ya sabes que vas a preguntarle. No, sí. De cajón, cuando lleve el curso de costos, no sé cómo se ahora se llama costos y presupuesto, no sé cómo lo llevas en tu universidad. El profesor tiene que tener un manejo adecuado de elementos. No solamente repetir esto, sino tiene que tener la capacidad para identificar más elementos dentro de un proceso de costeo. Eso es clave, eso es muy importante. No solamente restringirse a tres o seis desde un punto de vista tributario. Otro lugar donde podemos encontrar elementos, por ejemplo, es cuando redactamos un presupuesto y el presupuesto impacta en la nueve. Eso es importante. Muy importante, te das cuenta. ¿Sí? Bien. Bien, bien. Entonces, ojo con eso. Vamos ahora a darle algún uso al término directo o indirecto. Vamos a trabajar eso. Son las 11 y 58 de la mañana. Dos minutos antes del mediodía. Hoy es 28 de junio del 2021. ¿Sí? Estamos acá en una sesión en vivo. Todos estos streams son en vivo, por si acaso. Solo que a veces, como voy de seguido, me dicen y no me responden. Lo que pasa es que a veces no puedo cortar. No, pues si estuviera haciendo otra labor, probablemente sí me permitiría, ¿no? Pero para no perder ilación. A ver. A ver, a ver, a ver. Los comentarios. Apóyanos compartiendo. Ahorita somos 90. A ver si llegamos a 150. Ahorita somos 90. La mitad de ustedes son 45. 45 que no quieren compartir. No, no, esta sesión no me ayuda para nada. No entiendo nada. No, me voy. Ya, normal, tranquilo. No te preocupes. Pero yo creo que la mitad. Yo juego siempre a este distinto. La mitad son amigos que nos pueden compartir en grupos. ¿Ya? ¿Tú ahorita en qué grupo estás? ¿Ya tienes tres grupos, cuatro grupos, cinco grupos? ¿Sí? Los puedes compartir y apoyar. A ver si llegamos a 150. A ver si llegamos a 150 en vivo. Vamos a ver. Yo voy a seguir comentando esto. Sí, había algunos comentarios. Acá los estaba hablando de qué libro de costos. Sí, hace un rato lo vi. No, lo que pasa es el libro de costos es de Ralph Bolimeni. Cualquier libro de costos sirve. No hay un libro exactamente. Yo creo que cuanto, por ejemplo, si tienes costos. Y cuanto el mayor número de libros de costos. Claro, sí. Ahí justo André Cristian apoya a Carlos y dice, búscalo en Google. Sí, yo también. ¿Para qué les miento? En Facebook nada más hay libro de costos. Pum, lo toco, lo descargas. ¿Qué tal facilidad? Ahora, leerte. Leerte las 800, las 800, las, ¿cuántas son? 870, o las 879 o las 900 páginas. Bueno, yo creo que para un fin de semana está bien, ¿no? Puedes leer. Un mes, échale un mes, ¿no? Un mes. Un mes. Se supone que nosotros, cada un mes debíamos estar, debíamos estar tocando eso. Porque si no, ¿cómo manejas? Al menos una base teórica. No, Dionisio, es que yo lo aprendí en la práctica. A ver, a ver, a ver. Vamos con eso. Antes quiero comentar porque no me gusta ese término. La famosa práctica, ¿no? No, Dionisio, en la práctica se aprende. O sea, el curso de costos de la universidad, yo, no, no te preocupes. En la cancha yo voy a aprender. A ver, tú te irías a operar con una persona, con una persona que no ha estudiado medicina, o ha estudiado más o menos medicina, más o menos medicina, y que dice que en la práctica, yo que sé, hubo una guerra y así, se aprendió a cortar por acá, por acá, y dice que te puedo... Tú te harías a operar por alguien así. Tú tomarías los servicios de un ingeniero que dice, bueno, no puede ser una universidad, no, ni siquiera es arquitecto. Es un albañil. Y yo levanto la casa porque también en mi caso, en mi entorno familiar, acaso, por ejemplo, en mi hogar, en la casa donde yo viví, pues, la típica de nuestros padres, ¿no? Con padres, el albañil, el fin de semana, a todos, a techar, ¿no? No, yo he pasado por eso también, porque en la infancia lo he visto a mis papás, con los tíos, todos techando así. ¿Quién construyó un albañil, no? Mi hermano es arquitecto, y luego, mi hermano se ríe porque ya mayor, tremendas pavadas porque no puede hacer un segundo piso. Y no puede hacer un segundo piso por un sencillo, ¿por qué ha pasado? Porque le han metido una tubería dentro de una columna, de dos, tres columnas. Eso es consecuencia de la práctica, ¿ya? De la práctica sin teoría. Yo lo he aprendido en la práctica, has aprendido un caso, pero ¿tú crees que manejas otro escenario igual, con diferentes variables? No. Por eso, muchas veces, yo creo que muchas personas piensan, por ejemplo, sobre todo los colegas jóvenes, piensan que con unos asientitos ya van a manejar toda la contabilidad. Y eso es totalmente errado. Si no tienes una sólida base teórica, no vas a poder trabajar en la práctica. Porque no tienes criterio para enfrentar. No tienes un criterio para enfrentar, para decir, ¿sabes qué? Esto se resuelve así, lo he revisado, lo he revisado más o menos, tengo noción de esto, y esto que es nuevo, como que podríamos hacerlo así. Para bien o para mal tienes una idea. Pero el práctico se encierra solamente en su esquema. Y ese esquema no siempre se aplica en toda organización. Recuerda, hoy en día todo cambia. Todo cambia. Nada es estático. Y la práctica y el empirismo no sirven. La teoría es fundamental para poder la práctica. Yo digo, a ver, este sí es recontrapráctico. Entonces uno conversa con él, no, no, tiene una sólida base teórica. Sabe lo que hace. O sea, tiene un concepto, como decíamos nosotros, no es que hagas filosofía acá, pero no enfoque filosófico, ¿no? Pero sí, sabe. O sea, tiene un concepto, un enfoque filosófico a las cosas. O sea, ahí la está peleando, pero al menos sabe por qué lo está haciendo. O sea, lo justifica. Y eso es importante. Y hay una carencia terrible hoy en día de este tipo de profesionales, ¿no? Hay una carencia, yo veo, así, va desde el enfoque en las preguntas que se plantean, ¿no? Dionisio, disculpa, ¿cómo se hace este procedimiento con esto, con el otro? A ver, vamos a ver. ¿Me pasan una pregunta, por favor? A ver, voy a ver. Me la juego, ¿ah? Porque de pronto es alguno de ustedes que ha lanzado una vez por las toneladas de preguntas que tenemos acá en Facebook. Me pásamela, sí. Ya, ok. Ahí se pone la impresa para que la pueda leer. A ver, una de las tantas preguntas. A ver, vamos a ver. A lo mejor alguien se va a sentir ofendido por ahí. Justo mi pregunta que mandé a Dionisio. Es que no es así. Sí, pero claro, cuando alguien te responde y te dice sí o no, es... ¿Dónde hay? A ver, busca, porque sí. O los han eliminado, porque... No lo sé. A ver, por acá. Y luego continúo, ¿no? Creo que los han depurado, ¿no? Las han depurado, creo, ¿no? Acá los depuran, porque yo no manejo los mensajes. No piensan que los mensajes... Ah, Dionisio lee los mensajes. No, a Claudia, lo que hacen es derivarlo. Lo académico lo maneja a Claudia. Eventos, ¿no? Eso maneja a Claudia. Yo no tengo mucho tiempo para ver eso. A ver. No, no, no encuentro. ¿Encuentras? No encuentro. A ver, no sé. Mándame una lista. A ver, busco. Luego me pasas para comentar con los amigos. Ya, ok. Listo. Bien, seguimos hasta que encuentren. En verdad, ya lo han depurado, ¿no? Sí. ¿Por qué de una tonelada? Sí, pues... Otro detalle. No sé. Una posición personal. Bueno, disculpen. Cuando yo estudiaba en la universidad, El profesor de auditoría nos pidió, en grupo, en grupo de 5, 5, 5, 5, y nos pidió casos resueltos de las NIF. ¿Ya? No teníamos internet. No existía internet. No existía. Todavía no habían oficializado las NIF. Nada. No había. Ni siquiera el profesor recién en postgrato ayer estaba viendo. ¿No? Entonces, no había. ¿Y cómo resolvíamos? ¿Cómo resolvíamos? Ahora, el tema de facilismo. Eh, una pregunta. Ah, otra vez creo que vi por ahí. Eh, la tarea. O sea, ¿cómo digo? La verdad, digo, ¿cómo alguien puede pedir que...? Y veo en los grupos, en las redes sociales, veo que piden tareas. O sea, disculpa, ¿mi tarea la pueden resolver? A ver, digo, ¿qué tipo de profesionales saldrán a un futuro? No, lo que va a pasar es que va a haber muchos. Y el problema no es, entre ellos, la habilidad de las personas, de los headhunters, la habilidad de las personas que seleccionan para dentro de tantas personas. Ubicar a dos, tres, que sí son, se sacaron la mugre, que me manejan muy bien conceptos teóricos, que hay muchas personas. Yo conozco colegas, tengo el caso de un colega, y vuelvo al tema. Eh, yo conozco un colega que ha egresado a universidad, egresó a universidad en un año X. Es esta generación, habrá egresado en el dos mil, dos mil, diez y, dos mil trece, dos mil catorce. Dos mil catorce, egresado a la universidad, ¿ya? Egresado en un mismo ambiente, junto con colegas que tenían más de cuarenta años, especialistas en temas, expositores internacionales, todo. Y el amigo, egresado, el año pasado regresó para acá, ¡qué buen manejo! Se daba de tú a tú, planteaba los casos, todo eso. ¡Mmm, qué buen manejo, ¿no? Es que lo habían mandado a, había hecho prácticas, me parece, para una revista, había sido revisor, no sé. La cuestión es que bastante, bastante lee, no más, lee bastante. La, yo creo que el éxito en la contabilidad está en función de la cantidad de texto que lees. No, 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 no es que dio inicio de la cantidad de la práctica, no, no es la práctica, es la cantidad de material que lees. Y hay un montón de material hoy en internet, o sea, libros, en la biblioteca, tienes para leer tesis, que el tema es un edu. De todas las universidades, los colegas que están fuera de Lima, es un edu, te permite, todas las universidades están obligadas a publicar material. Costos, por supuesto, hay tesis de costos. Pero no las de mi época, en las cuales te ponían monografía, te colocaban, no, ahora, con análisis doctrinario. Es muy importante generar un análisis doctrinario. Hoy en día no se ve eso, no se ve eso, no se ve, yo no veo personas que hagan análisis doctrinario, enfoque doctrinario, el tema es muy pragmático. Lo ideal sería ver si ese pragmatismo tiene una base teórica, sólida, que es la base, la práctica y la vida, sí, pero hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a eso, volvemos a este tema. Dice lo siguiente. Hace un rato estabas hablando, Dionisio, de lo directo y lo indirecto. Claro, la primera forma de categorizar y diferenciar es lo directo y lo indirecto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar lo directo y lo indirecto? Bien sencillo. Depende, hay algo que no te enseñan en la universidad. Eso sí te lo digo porque yo también lo he visto en la práctica. Hay algo que no te enseñan en la universidad. Y si logras manejar eso, realmente vas a avanzar. Mira, te lo transmito ahora. Costos. Al momento de enfocar los costos, un contador, cuando trabaja costos, inclusive los colegas que manejan costos en industria no la tienen muy clara, los costos son una lupa. Son una lupa. ¿Qué es una lupa? Una lupa es, ¿no? ¿Sabes qué es una lupa? Lo que usaba es decirlo Holmes. Búscalo si no en internet. Lupa. L-U-P-A. Lupa. Ya, esa lupa. Ya. Los costos son como una lupa. Los costos son como una lupa. Los costos son como una lupa. Y de acuerdo a como tú alcances, alejes o acerques, vas a poder ver bien o mal. ¿Lo tienes claro? Bien. Los costos también. Por ejemplo, un colega me dice, Dionisio, ¿costos de un colegio? Ya, bacán. ¿Costos del colegio? ¿Costo de primaria, secundaria, inicial? ¿Costo por cada salón? Primero A, primero B. ¿Costo por cada alumno? ¿Costo de qué? Hay que ponerse de acuerdo con gerencia para ver ese tema. Eso se llama la lupa. Porque cuando tú ves contabilidad de costos y tú ves tu 9, todo tu proceso, te olvidas de eso. Y no saber manejar la lupa y coordinar con gerencia genera gravísimos errores. Ese es el primer obstáculo que tenemos en implementación, antes de ver lo directo e indirecto. ¿Por qué? Tiene que ver mucho lo directo y lo indirecto por lo siguiente. Cuando la lupa, yo la tengo, lo voy a llamar así, lo tengo muy alejada, yo puedo pensar de que todos los costos son directos. De pronto, voy acercando así y así, de pronto ya es costo directo e indirecto. De pronto, ya lo tengo así, de pronto es el costo totalmente indirecto. Por eso, cuando nosotros hablamos de costo directo e indirecto, yo te diré, es un tema muy subjetivo y depende de la lupa. La lupa lo aprendiste aquí, por si acaso. Ya, en esta sesión aprendiste la lupa, sin captar la idea. ¿Cómo es eso, Dionisio? Dame un caso. Es que estoy ahorita enfocado en servicios. ¿Por qué estás enfocado en servicios de inicio? Por sencillamente, porque más tarde inicia nuestro taller de costos de servicios. ¿No? Revisa, corriendo con Claudia, todavía tenemos vacantes. Si tú eres contador, si tú eres contador de costos o eres contador de servicios, arriba en el Facebook, CPC Dionisio Canagua, ahí están los datos de Claudia. Ahí está el número de WhatsApp, 958-672-735. O si no, acá en los comentarios puedes colocar ahí tu solicitud ojo informativa para que te lo alcance, Claudia. Ya, vamos con servicios. Estoy enfocado en este servicio, porque más tarde tengo que hacer un taller de ello. A ver, vamos a un tema del laboratorio. Vamos a ver el tema de un laboratorio de análisis clínicos. Ya, vamos a ver el tema de un laboratorio de análisis clínicos. Cuando nosotros vemos el laboratorio de análisis clínicos, ya, ¿Qué es lo que quieres costear? Quiero costar todo el laboratorio. Ah, quieres costar todo el laboratorio. Si vas a hacer todo el laboratorio, lo más probable es que todos tus costos sean directos. Ya, no, yo quiero costear un área. O sea, tengo un área de hematología, tengo un área de tomografía, un área de rayos X. Ah, entonces ahí va a ver, una parte son costos directos y otra parte son costos indirectos. Ya, una parte son costos directos y otra parte son costos indirectos. Ya, entonces hay que tener cuidado con ello. Y si yo quiero saber cuánto cuesta una placa de rayos X, entonces yo estoy seguro que todos tus costos son indirectos. Todo lo que tú pensaste se vuelve. Entonces es muy ambiguo. Si yo te voy a decir que el costo directo, como lo estaba diciendo un colega hace un rato, como lo decía un colega hace un rato, ya, nosotros teníamos que tener en consideración algo, ya, cuál es el tema. Por acá me parece que vi, no, no lo vi, me pareció leerlo con respecto a este tema. Cuando tú vas a ver el tema de costo, es muy importante. Cuando ves lo directo y lo indirecto, es que tengas la capacidad de poder asignar el costo a ese concepto que tú tienes, a ese elemento. No entiendo nada. Muy sencillo. No entiendo nada. Muy sencillo. Por ejemplo, en un laboratorio de análisis clínico, todo es directo. La mano de obra es directa, porque todo el personal es directo, porque estás costeando el laboratorio. Pero si tú costeas el área, pero si tú costeas el área, ¿ya? El área de qué? Si tú costeas el área de rayos X, el área de tomografía, ah, ya cambia. Porque a lo mejor la remuneración del encargado de rayos X es directo. Pero hay una enfermera que a su vez está trabajando en las tres áreas y ya se convirtió en indirecto. Porque yo no sé cuántas horas hombre, cuántas horas hombre se trabajen dentro de este tema. Yo no lo sé. Y si tú tuvieras el enfoque adecuado, entonces ahí sí, de maravilla. De maravilla. ¿Ya? De maravilla. Ah, entonces hay que tener bastante cuidado con esos temas. Hay que tener bastante cuidado con esos temas. Entonces, por eso, lo directo y lo indirecto es muy subjetivo, ¿ah? Eso que lo aprendiste en la universidad no necesariamente es valedero. Y en producto funciona igual. Entonces, ¿de qué depende? Lo directo, usualmente, la definición dice así, la definición de acá, que es lo que trabajamos. La definición es, un costo es directo cuando tú puedes medirlo en cualquier otra magnitud que no sea sol. O sea, puedes medirlo en kilos, litros, gramos, horas, toneladas, pies cuadrados. Cuando tú puedes medirlo en cualquiera de esas unidades, es un costo directo. Entraron 20 libros a primaria. Bien. De los profesores, en total son al mes 840 horas hombre. Bien, es directo. Consumimos 80 plumones en el mes, en primaria. Ah, es directo. El proyector multimedia, nosotros tenemos un proyector multimedia por cada salón. Entonces, en total son 10 proyectores multimedia. Entonces, la depreciación como que de cada salón para cada nivel de primaria y secundaria lo tengo claro. Ah, entonces es directo. El sueldo del auxiliar. Ah, ahí sí me agarraste. Porque yo no sé si el auxiliar está en primaria, está en secundaria, ¿no? O está, ¿dónde está? Yo no lo sé. No lo sé. Entonces, al no saber dónde está, entonces sencillamente ahí tenemos nosotros el problema. Se convierte en costo indirecto. Porque todo costo indirecto exige algo. Todo costo indirecto exige algo. ¿Qué es lo que exige? Todo costo indirecto exige base de distribución. Base de distribución. Colegas, una pregunta de diagnóstico. Sobre todo los que están trabajando. Bueno, me la juego ahorita. No, Dios dice que la mayoría estamos, bueno, somos estudiantes porque los contadores estamos trabajando. Ahorita todo el mundo trabajando que va a estar viendo un video. Pero bueno, por ahí me la juego, por ahí también. A ver, pregunta del millón. Pregunta del millón. Entonces yo digo, a ver, cuando nosotros estamos hablando de costo directo, indirecto. El directo que yo lo puedo asignar acá en kilos, litros, gramos, ok. Y luego el indirecto base de distribución. Pregunta. Pregunta dentro de tus amigos. No le preguntes a Dionisio. Pregunta dentro de tus amigos de tu promoción. O los que si ya están practicando, averigüen cuántas empresas en el Perú, cuántas empresas en el Perú, tienen costos ABC. ¿Ya? Porque yo he visto académicamente incluso escuelas de posgrado con su costo ABC. Me enseñan costo ABC. Hay procesos de implementación de costo ABC. Tú te emocionan por el costo ABC. Pero yo digo, ¿cuántas empresas hicieron? Y si no, y si hay pocas, la pregunta es por qué no es común que una empresa use ABC. Porque no les da la gana, los peruanos no nos gusta el ABC, que eso suena a niños, suena de jardín. Te has preguntado. En el colmo de barbaridad, me he encontrado por ahí con algunos colegas que dicen que es sistema de costo ABC. Con mayúscula. Sistema de costo ABC. Lo tal, totalmente falso. Porque los costos ABC simplemente es una base de distribución mucho más específica, trabajada, mucho más analítica de los costos indirectos de fabricación. Porque entonces los costos indirectos, usualmente nosotros aplicamos base de distribución. Horas hombre, horas máquina, ¿no? Entonces hay una base un poco más detallada, más profesional, más explicada. Eso es ABC. A eso va el ABC. Eso es ABC. Entonces la pregunta es qué tanto tú sabes de eso, ¿no? Entonces todas esas cositas son cosas básicas que tenemos que manejarlas. Porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar en nuestra organización y si no sabemos ello, ahí tenemos problemas. Ese es el detalle. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos a ver cómo vamos acá. Sí, me dicen. Ah, ok, bien. Gracias. Vamos con el tema de tiempo acá, me dicen. Bien. Bien. A ver, Iván nos dice. Si una empresa no tuvo compras y ni gastos, solamente ventas, ¿cuál sería su costo de ventas? Estimado amigo, ¿qué es lo que tiene que haber para que exista un costo? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que haber para que exista un costo? Esa es la pregunta. ¿Ah? O sea, si usted dice las compras, gastos, ¿no? Y si no tuvo compras ni gastos, es que yo no le puedo decir, hay un error en conceptualización de costos. Yo no te puedo decir cómo llevas tus costos. ¡Ah, imposible Dionisio! ¿Qué hacen en sus talleres? ¿Qué es todo el otro? Lo que sí te puedo decir es cómo armar en función de lo que tú tienes. Pero si tú me dices, no tuve compras ni gastos, ¿cuál sería el costo de ventas? Yo me pregunto si todas tus compras y tus gastos específicamente se refieren a costo de ventas. Yo no lo sé porque no sé cómo está organizada tu contabilidad. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahí te diría. ¡Ah, no! Sí, sí tienes costo de ventas por esto que el otro. Pero no, no te lo puedo decir porque no sé, no tengo la menor idea cómo trabajas tu contabilidad. No sé cómo trabajas tu seis. No sé cómo trabajas tu nueve. ¿No? Entonces, ahí viene el detalle. Entonces, es ambivo. Puedes tener tú ahí un costo. No quiero decírtelo, pero puedes tener ahí un costo. Tú preguntas, ¿los costos están sujetos a que tú compres y a que tú tengas gastos? No, yo creo que los gastos están afuera, ¿no? Ah, pero puede que el gasto sea costo. ¿En qué casos? Entonces, no es muy sencillo. Yo lo que te sugiero es de que primero separes el costo de un gasto. O sea, tienes que tener claro que es un costo y un gasto. Ya. Y los gastos siempre van a existir aun cuando tú no devengues ingresos. Los gastos generan pérdida. Los costos no. Los costos no generan pérdida. Pero a veces, a veces, los costos se vuelven gastos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Yisbet nos dice, costo directo es igual a costo fijo. No, 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 no. Todo lo contrario. Un costo fijo es también una falacia. ¿Por qué? Porque un costo fijo nunca es fijo. ¿Ya? La leyenda dice, yo también sé que es un costo fijo, pero no es un fijo, fijo no es. ¿Ya? La idea de un costo fijo es que siempre va a estar ahí. Hagas o no hagas. Pero el problema es cuando tú no hagas operaciones. No puedas emparejarlo con un ingreso. Entonces, ese costo fijo que tú tienes se vuelve un gasto. Los costos fijos a nosotros nos sirven para, por ejemplo, ejemplificar en qué caso un costo se vuelve un gasto. Ese es el detalle. ¿Ya? Ese es el detalle. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ves? Entonces, no es tan fácil. Lamentablemente, muchos de nosotros pensamos que el tema es en contabilidad, el tema, muchas cosas son A, B, C, D y ya está. No, depende de. Todo es relativo. Nada es absoluto. No hay una fórmula general. Un costo fijo puede ser un gasto. Los costos se vuelven gasto cuando se muestran como costo de venta. O sea, el costo de venta es un gasto. Entonces, ¿cuándo es costo? Ya me mareaste. El costo tiene una diferencia con el gasto. El costo primero va al estado de situación financiera, NIF 15. El gasto no va al estado de situación financiera, sino se va a ir directamente a resultados. El gasto me va a generar pérdida. El costo no me genera pérdida. En la medida que lo puedo recuperar. Por eso es importante que tú sepas previamente. Yo te digo, y Dionisio, ¿dónde yo veo el tema de recuperación? Cuando tú trabajas tu presupuesto. Cuando tú trabajas en presupuesto. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Hay que tener bastante, bastante cuidado con ese tema. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a comentar algo. A Nick nos está preguntando. Nick, por favor, temas académicos, coordínelos, por favor, con Claudia. Si todo lo que son temas académicos, lo coordina con Claudia. Ya sabe ahí, creo que hay un WhatsApp de coordinación con Claudia para que lo atienda. Bien. Y es así. Es así. En costos vas a aprender que nada es absoluto, todo es relativo. Y en la vida también. Nada es absoluto y todo es relativo. Como en la contabilidad. Nada es absoluto y todo es relativo. La pregunta es, ¿cómo sabes para manejar lo absoluto y lo relativo? Eso, por ejemplo, es una base para poder trabajar el tema de NIF. En normas internacionales de información financiera. Porque en normas internacionales de información financiera trabajamos bastante principios. Y en los principios, para aterrizar en la práctica, se nos hace difícil. Porque no podemos enfocarnos a ver una cosa absoluta y relativa. Tú eres tan absolutista muchas veces que quieres que es A más B más C. Y así no funciona. La tributación puede que sí. La tributación va a otro lado. Porque hay formalidades y hay obligaciones formales y sustanciales. Es otro tema totalmente distinto. Eso es lo que se maneja en el mundo de la contabilidad. Por eso existe una profesión que se llama contabilidad. Es una profesión interesante. Entonces, tiene un trasfondo filosófico. Sí puede ser, ¿no? Aunque está siempre el debate si es arte, ciencia o tecnología. Que es bastante ahí. Me pelearía con algunos profesores. Profesores míos. Algunos ya están acá. Que claro, eran ciencia. Que no la puedes rebajar un arte. Que tampoco es técnica. Entonces, ni tecnología, ¿no? Y todas esas cosas que suenan de chiste, totalmente alejadas de la realidad, son todavía más cercanas a lo que tú haces en el día a día. Porque esos detalles son los que marcan la pauta para que tú justifiques por qué lo hiciste. O sea, la pregunta es por qué lo hiciste. Yo no te puedo decir por qué hiciste algo. Ese es el detalle. Esa es creo que en general la respuesta general. Por eso es que yo nunca voy a poder decir sí o no. Por eso es que tampoco no podemos responder de manera específica en una red social. Yo creo que sí. Porque sencillamente hay que tener cuidado al momento de enfocar las cosas. O sea, todo es relativo. Depende de cómo lo hayamos nosotros trabajado. O sea, depende de cómo tú lo justifiques. Yo no te puedo enseñar a justificar algo porque yo no lo hice. Ese es el detalle. Ese es el punto. O sea, por ejemplo, si tú has hecho un asiento a nivel estudiante, ¿no? Un asiento. Bueno, ahí es fácil, ¿no? Porque ahí le haces asiento. ¿Y por qué usaste esta cuenta? Porque me la copié de otro libro. ¿Está bien o mal? Yo no le puedo decir. Tienes que preguntarle al que lo hizo en el libro. Tienes que preguntarle por qué lo hizo. Y si a ti te convence el concepto, lo haces. Ese es el detalle. Yo no puedo decirte a ti por qué hiciste algo. Ese es el detalle. Ese creo que es el colofón de la idea. ¿No? Por eso es que se me hace muy difícil. Por ejemplo, a nosotros, te cuento un tema profesional. Nosotros actualmente, a nivel de soporte y asesoría, digo, colegas, me dicen, Dionisio, asesoría virtual, virtual por Zoom. No, nosotros no brindamos asesoría virtual por Zoom. Porque necesitamos vernos. Ah, pero fácil. Acá, por ejemplo, nos vemos de inicio. No, no es así. No es así. Hay diferentes elementos que tienen que verse para resolverse un problema. ¿Tú crees que un problema en la práctica simplemente es ver así? No, es así. No es así. Hay que ver posibilidades, elementos, por qué. A veces, incluso el problema, se me ocurre una vez, todo un problema en una asociación sin fin de lucro, ¿no? El tratamiento tributario, todo un rollo, ¿no? Mira, pero en la práctica, ahí está todo. Va toda la respuesta, ¿no? Y sabes que todo eso iba al tacho. ¿Por qué se fue al tacho? ¿Por qué? Porque resulta que se trataba de un consejo directivo y el colega lo habían contratado a un consejo directivo que le quedaba como seis meses. Al siguiente, de acá seis meses, iba a cambiar consejo directivo. Y todo lo que había hecho el colega, se iba al tacho. Hubiéramos comenzado por ahí. Pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo. Todo, sobre todo, de todas partes, ¿no? Nada es absoluto. Todo es relativo, ¿no? Depende del contexto. Es decir, depende del contexto. Así como te dije hace un rato la lupa en costos, todas las cosas en contabilidad son así. Pero la única manera de poder nosotros defendernos es qué tan sólida sea nuestra base teórica. ¿Ya? Ese es el detalle. Qué tan sólida sea nuestra base teórica. Si nosotros tenemos una sólida base teórica, nos vamos a poder defender. Al menos vamos a intentar justificar el por qué. Ponte siempre a pensar. Cuando tú quieres resolver un problema, ponte siempre a pensar por qué lo estás planteando así. Pero que no sea por qué. Porque Dionisio dijo en su video, por eso está igualito, yo lo he hecho. Dionisio no ha visto todas las variables de la realidad. Esa es la diferencia entre la teoría y la práctica, realmente. La práctica es multidimensional. Incluso hay algunos elementos que están fuera de la contabilidad. Te conté hace un ratito, hace un momento, te conté el caso de la asociación de comerciantes. El tratamiento tributario para la asociación, el tratamiento de los ingresos, los gastos, todo para ordenarse, ¿no? El colega, al final, ¿no? Te pregunté ya por experiencia de él, pero al final, disculpe, esa asociación de comerciantes, ¿sí? El consejo directivo, ¿cuándo termina? ¿No? Entonces, ahí viene el problema. Ya, dale cuenta. Bien. Muy bien, vamos terminando la sesión. Si deseas participar en nuestros streams, ¿cómo está la cosa acá? Sí, estamos ahí. No sé, en la parte de abajo, creo, está. CPC, hay un enlace, dice, no en el video, porque esto es celular. La parte de abajo dice CPC Dionisio Canagua. ¿Ya? Nos sigues ahí para participar en nuestros streams. Son gratuitos, ¿no? Totalmente los streams son gratuitos en YouTube. Todos los días hacemos un stream. Ahorita no lo estoy haciendo con pizarra, porque esto y más que todo es un podcast, ¿no? Te pones tus audífonos y me escuchas. ¿No? Es un podcast lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Entonces, Dionisio, ¿a qué hora? Todavía no. Estamos viendo por fijar horarios que a veces, por labores profesionales, a veces me extiendo en el trabajo. Y entonces, no me comprometo por eso una hora. Te digo, a las cinco, ¿no? Uy, no acabo. Hay días en los que estoy totalmente apartado también de esto, porque tengo que ver otras cosas. Entonces, no siempre se me ajusta un horario, ¿no? Usualmente estoy tratando de habitar a esta hora, ¿no? La hora antes de la hora del almuerzo. Pero, si no, puedes ver todas nuestras publicaciones en YouTube. Nos ubicas como CPC Dionisio Canagua, igualito. Ahí está. Es que para los que han compartido el video, si lo has visto, no nos sigues en CPC Dionisio Canagua, acá en la parte de abajo del video, me imagino, ahí abajo, debes ir ahí CPC Dionisio Canagua. Le das clic y te va a salir a una página de Facebook, nuestra página de Facebook oficial. Y la misma en YouTube nos encuentras como CPC Dionisio Canagua. ¿Ya? Entonces, nos puedes encontrar ahí. ¿Ok? Listo. Bien, terminamos entonces. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Espero que las reflexiones les sirvan. Y esto fue una sesión de podcast, ¿no? No podcast nada, de pizarra por ahí. Vamos a ver si ahora en la noche por ahí hacemos una sesión. No lo sé todavía. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ella. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.